En el otro extremo del país, la sureña Tierra del Fuego va por un camino similar. Ya pasaron dos semanas sin casos y la actividad también comienza a normalizarse. Paulatinamente y con protocolos, la gente vuelve al trabajo y las salidas recreativas se segmentan por la terminación del documento de identidad. Creo que tomaron las medidas necesarias para que todo el mundo pueda tener su espacio ahora. Ya dejan salir una hora por día. Eso está muy bueno. Me parece que haber sido bastante estrictos con el tema de la cuarentena, incluso haberla iniciado antes de la disposición nacional, me parece que fue lo que ayudó a controlar la situación.